Plin, 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 plin ¡Lle,le,le! ¡Oye, oye! ¡Pase, pase, pase! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Es una tarea de gimnasio Después ya es como si las... Me falta el lumbar máquina ¡Oye, oye! No, estoy mareado Gente, nos vamos al gimnasio Con Bukin, Cacael Plan producir Primer día en el gimnasio Y no paramos hasta bajar de peso, compadre Obviamente luego el gimnasio sucede, sopas Plan producir ¡Vamos al toque, chicos! ¡Yau! ¡Mierda! ¿Tan gordo esto? ¿Qué sueldo? ¡Sí, güey! Hola, mano Ibéi solo, pero... Vino Miniquín Vino Cacael Otón, vamos, show Me dijo ¡Ya, pego, show! ¡Sama a las gadines! ¡Sí! ¡Llegamos, gente! ¡Oye, qué! ¿Está cerrado? Está cerrado, ya Tampoco, tampoco, tampoco Está cerrado No, ahí se entraba ¡Está! Oh, yo dije que estaba cerrado, mano Pensé que estaba cerrado, gente Estaba pelorrojo Un bots de food ¡Li substituto! Vamos a hacer el tipo de ¡Margil! Vino מ Estamos ahorita en vivo con la gente, la gente me obligaba, ¿de una? Yo soy su coach, yo soy su coach. ¿Firme? Claro. ¿Firme? ¿Para acá? ¿Empezamos? ¿Para acá la gente más o menos? Voy a venir en plan del 4, 5, 7 o esta hora más o menos. Agárame, firme para cardinar. ¿Firme? Ya. Gente, mi nuevo amigo. Ya. Efraín. ¿Con qué? J, J, J. Descríbeme ahí. Soy tu neto, tu mejor amigo del gimnasio. El que te va a cuidar. Tu gym bro. Tu gym bro. Listo, cerrado. ¿Listo? Ya, vamos. Cerrado, mi gente. Chévere. Y ahora, mano. No me seguía, mano. Qué abuso. ¿No te entiendes? Dice 2 por 15 a 20. ¿Qué yuchan? ¿Frutas? ¿Qué están vendiendo? Hay a 20, 20. ¿Viste así? 2, 2. 2 repeticiones. Vente, vamos a ver. Es mi primera vez en la vida, mano. ¿Estás sacando la mierda de viento? ¿Estás sacando la mierda o no? No sé, weón. No, no mucho, pero la idea es que también no tenga tan adolorido. ¡No, weón! ¡Es la mierda! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Es la mierda! ¿Qué minutos es? ¡15 minutos! ¿O lo cuento con mi tío? ¿Lo cuento con mi mente? ¿O cómo? Ahí te sale, pero si ahí está, mira, están ahí tanto. ¿El metro de localizador no les puedo conformar? ¡Joder, ahí está contando! Ahí está contando Ahí acá está contando, ¿no? Ok, gente, ok, vamos Vamos, vamos Ya Ya Ya, gente, ¿cho? Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya No, 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 no No, 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 no ¿Qué haces, huevo? Se murió bien esa vacuna ¿Qué haces, imbécil? Así no tienes que salirte, huevo Cabecito, nomás, ve, te voy a sacar de peso No cagarme Uy Caballero Colón Ya, ya, ya Uy, ay, ay Aguanta, aguanta, aguanta Si puede, si puede Si puede, si puede Yo puedo Dame el chavo, dame el chavo Ya, 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 ya No va a poder venir, después va Espera, espera Ya, ya, ya Ya, ya, ya Espera, espera, aguanta Por favor Ay 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 La idea es que haga bien el gimnasio, pe Eso, mucho más Pero para, pe No estoy mareado ¿Te he hecho mierda? Un ratito, gente Oh Si, el patrón El patrón Ahí está, el mierda, todo bien Saludos para la gente, estamos en vivo, un saludito Ahí está Desfruta tu primera idea de gimnasio Gracias Ya, gente Marcamos, ok Cardio dominadora, marcado Listo, completamos Ahora vamos por Pres plano con mancuernas ¿Cuál es pres plano con mancuernas? Vamos a buscar a ver Hermanito, una consulta ¿Cómo hago el pres plano con mancuernas? ¿Cuál es la mancuernas? La primera, mi primera vez Ya Nada más Hay que diga cómo se agarra Ya A ver, eh La tula, marcado Están que saca mucho la tula a su cabeza, Jeffrey Ya 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 Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Y volvemos El espejo tiene adelgazamiento o Medio soy aquí, tal cual No, este es el punto de gancha Gancha, no? Gancha Manos, me viene mi espejo Poncha, me viene A ver, a ver, a ver ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! ¿Ya estás ya? ¡Hala, mierda! ¡Mento! ¡Poseguita, poseguita! ¡Poseguita, poseguita! ¡Hala! Carita, carita, carita! ¡Levanta, levanta! ¡Mierda, guarda, guarda! ¡Yau, yau, yau, yau! Ahora tengo que hacer abdominal máquina, ¿no? Plano con mancuernas Flexiones de brazos ¡Plancha, plancha, plancha! ¿Cómo se hace plancha? ¡Plexiones de brazos! ¡Pregunta con todo! ¡Sideral! ¡Luz, cerrado! ¡Vamos, dos ejercicios! ¡No, tres ejercicios ya! ¡Ok! ¡Vamos a prender el sideral que nos toca! ¡Mi brother! Máquina abdominal es la máquina número 40 que está al fondo, en la esquina ¡Ya! Justo en la esquina, la máquina del abdomen ¿Cuánto hueso? ¿Cuál? Tres por esta de acá ¿No me puede dar air, sin air, ni algo así? Poco peso, 5 10 kilos, nada más Este es el mejor fortalecimiento del abdomen ¡Ayúdame a tener el abdomen! ¡Ya, vamos! También esto me ha ayudado Él también tiene que hacer Tú también tienes que hacer el soniquín abdominal A ver Soniquínitos, a ver ¡Ya! ¡Go! ¡Chu! ¡Vamos! ¡Vamos! Desgárrate, desgárrate, desgárrate ¡Vamos! ¡Uno! ¡No todo! ¡No pierdes mi brazo! Es que estoy más despertado A ver, a ver A ver A ver A ver Mira la piernaza que tiene pica caer A ver A ver Mira Mira Anita lo que te perdiste Ok pasa A ver tú 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 Ya, tú 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 Ya, ya, ya Ya A la mierda A ver eh Uno Uno Agrae Dos Tres Te doy tu mano ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Dicinco! ¡Ya me vas pegando! ¿O no quieres? ¿Con qué abuso? ¡Qué sano! Dice la gente ¿Cuántos kilos me dijo? Está en quise, ten quise Dice la gente La gente Cinco Ya diez Ya ¿Cómo era? Mira aquí un señor Ahí está abajo Y agarras La blanca Va a hacer así No, abajo Así, así, así Ya ¡Vamos! Dos ¡Vamos! La máquina diversa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Murió Uno ¡Somos locos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Tú puedes, Niki! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! La vaina! ¿Verdad? Sí ¿La vaina? No, 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 no ¿Te operaron por la ejercicio? Sí ¿Por esta? No, no, por eso no iba a que Mi tío nos hacía subir baldes de tierra Al tercer piso, pues Subiendo el escalero como cholo Y después nos hizo bajarla No, 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 no Porque no le gustó como se vio en el techo No, no, no 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 Vamos, vamos, vamos Vamos Está grabado, está grabado Y Messi está grabado Vamos Vamos Hice este movimiento y ya mi cuento Sí, sí No, no, no No, no Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira El primer día sí es difícil Después ya es como si... Me falta el lumbar Oye, oye, oye ¿Cómo? No, no No se apaga el... El patrón está acá El patrón le llevó al pinche patrón Le llevó al pinche patrón Vamos Le llevó al pinche patrón Gente, le llevó al pinche patrón ¿Verdad? No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Y tú? 1 kilo Ya, 2 cerramos 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 hermanito no me faltaba, esta es mi negra esta es muy bueno hermano me falta ese lado de mi casa entonces para cerrar, son planchas tarea para la casa pero son planchas el otro es también pero con apoyo como apoyo? se siente atrás mio? y también si gustas de cada compañía me agarraron de acá ya no vengo de acá ya no vengo de acá ya no vengo va a doler mañana o va a doler todo el cuerpo? gracias gracias mi vida no me voy a venir a acompañarnos para la proxima es muy bonito un tripo un tripo un tripo no has hablado de eso creo? va a caer un tripo no has hablado de eso creo? un bubisito con crema volteada tres leches y papita rellena con su lomo saltado y lo cerramos con su arroz a la boncadina ¡Uy enchilada! ya no